Bueno, Roberto, oiga, elecciones más complicadas estas, miren, no se atina, uno que ya es viejo en todo eso, diría que tiene más plata, aquí no se da. Vamos a ver, cuatro escenarios. Primero, final de campeonato, elecciones Guatemala 2023, Suri Ríos versus Sanda Torres. ¿Cómo lo va a ir? Bueno, digamos, el escenario, Sanda Torres es un voto duro, que ya se comprobó que lamentablemente para ella, ese voto duro ni baja ni crece, se mantiene, y lamentablemente en la segunda vuelta le ha pasado a Sanda que su voto duro no sale a votar, no sale a votar, o sea, la gente le es infiel a Sanda. Le es infiel, en la segunda vuelta le es infiel. En la segunda vuelta la gente le es infiel, la gente ya ganó su alcaldía, ya ganaron su invitación y no mueven a la gente. Yo he oído de personas que se quedan con la platica de los escales y todo. Sí, digamos que ya no hay manera de condicionarlos, que ese es un tema, y ella su base es muy grande, muy fuerte y descansa mucho en su base partidaria, ¿verdad? Como debe ser de un partido... Pero ahora ya está fragmentada. En un partido viejo y todo, pero sin embargo, digamos que conservó la organización con los que iban de segundos y de terceros, logró mantener esa organización, y entonces en ese escenario el tema va a ser muy reñido, entre una Sanda que las bases no le responden en la segunda vuelta, a una Suri Ríos que tiene las bases partidas en dos, porque los unionistas no son de ella. Entonces van realmente los unionistas a apoyarla en una segunda vuelta para mover el tema, y no vamos a comparar, con todo respeto, a Valor como partido con la UNI. Valor todavía es un partido muy pequeño, y no le dedicaron tiempo a la organización partidaria. Es una candidata urbana, de cabeceras departamentales, muy mediática, y todo basado en ella, no en un programa como los programas sociales de Sanda, que es lo que ella hizo cuando prácticamente fue presidenta junta. Claro, digámoslo así. Dice, hablan del antivoto de Sandra. Sí. ¿Qué me decís del antivoto de Suri? Suri Ríos tiene la capacidad de unir en contra de ella a toda la izquierda. Por supuesto. ¿Por quién va a votar el MLP? ¿Por quién va a votar Semilla? ¿Por quién va a votar Vos? ¿Por quién va a votar? Claro, ahí. No van a votar, no van a votar, no van a votar por ella, por Sandra, van a votar en contra de Suri. Claro, y aquí, pero digamos que a veces lo que le sucede a Sandra es que votan en contra de ella, ¿verdad? En contra de Suri, pero no van a votar por Sandra. El no votar a favor de Suri es no salir, ¿verdad? No salir a votar, que es lo que se da. Sí, es lo que pasa. Y entonces, digamos, las dos, el voto de Sandra une a la derecha en contra de ella, Suri une a la izquierda en contra de ella, y ahí están en igualdad de condiciones y por eso dependen de la base partidaria, Richard. Entonces, en ese caso, salte. Segundo escenario. Sí. Vamos a partir de que el como viene Sandra, Sandra contra Mulet, ¿cómo la ve ahí? Digamos, en el caso de Sandra contra Mulet, yo le veo más posibilidades a Mulet. ¿De articular cosas? Porque Mulet no es tan antiderecha como lo es Sandra. Si la derecha tiene que escoger entre uno y los dos, se va a ir por Sandra, ¿verdad? Y la izquierda sí está medio dividida, digamos, aunque Mulet ha tratado de limpiar, digamos, la bola de que él es Agenda 2030, que va a responder a Naciones Unidas, que va a traer a la CICIC, y lo ha negado absolutamente todo, en los últimos días, es para la mayoría que lo conoce, pues es un hombre, aunque se diga centrista, es un socialista, un socialdemócrata, un socialcentrista, de la CICIC. De esa manera, y entonces, no aglutina que a puro tú la izquierda vote en contra de él, ¿verdad? La izquierda moderada lo ve como una opción, y Sandra tampoco ya no es una izquierda socialista como antes. Sí, pero hay una cosa con Mulet, que tiene muy buena prensa, muy buena prensa nacional, y tiene acceso. Y como dicen, como dicen, y como dice la encuesta, como dicen por ahí, tiene acceso, tiene el apoyo de ciertos sectores que hacen pío-pío en Guatemala. Sí. Entonces, eso implica una buena fuente de financiamiento. Y además, digamos, que el tema de esa fuente de financiamiento, de la que se habla es no Mulet, es alguien que sí es declaradamente, o son grupos que se están declaradamente contestando. Entonces, ahí sí el apoyo económico de ciertos sectores. Ah, no, imagínate, pero usted no lo puede decir porque son políticos formalitos, pero Dionisio Gutiérrez, a la hora de que estuviera aquí, Dionisio Gutiérrez, y compañía limitada de todos, a la hora de escoger entre Sandra y Esmond, cerraditos los dos, escogen a Esmond. Y hay como unos cinco empresarios grandes. Cinco empresarios grandes que... Que con los ojos cerrados van a apoyar a Esmond a cambio y a cambio. Bueno, cuarto escenario. Tercero. Tercero, tercer escenario. Entonces, ya tenemos tercer escenario. Se cuela en la jugada el partido oficial, que es el segundo partido más organizado del país, con una candidatura de Manuel Conde. ¿Cómo ve esa final usted? Manuel Conde versus Sandra Torres. Manuel Conde versus Sandra. Manuel Conde contra Esmond Mulet. Manuel Conde contra Suri Ríos. Aunque estamos dejando a Sandra como como dije, estamos dando por eso. Que Sandra va a pasar a la segunda vuelta en contra de todos los demás. Además, veo a un gobierno metiendo cualquier cantidad de plata, metiéndole cualquier cantidad de plata a la segunda vuelta, lo cual es sumamente peligroso. Ahí sí veo alcaldes ganadores que sí van a responder a Manuel Conde porque todavía tienen seis meses de ejecución. Seis meses. Y ya sea, alcaldes que se reeligieron o alcaldes que no se reeligieron. Los alcaldes que ganaron, inclusive de cualquier otro partido, tienen seis meses. El alcalde que va a terminar su pedido porque no se reeligió, no jugó la reelección. El alcalde que se quedó y ya ganó, esos van a trabajar y dependen del dinero del gobierno porque no se lograron gastar todo lo que habían planeado gastar. Ahí sí vemos un peligro de que pase la nueva ley de contrataciones del Estado. Estamos hablando de que en ese escenario gana, Manuel. En ese escenario se puede colar más. Se puede colar más la primera vuelta. Vamos a ver, en ese escenario yo tengo mi opinión así. Si la UNE tiene una organización partidaria de tiembla fuerte y el partido más organizado después es el partido Vamos. Con la diferencia es que uno tiene más financiamiento. Miremos a un Manuel Conde, que es un buen candidato. Le cabe, el gobierno le cabe, se contesta lo que sea, ha sido preparado para eso. Yo siento de que en una segunda vuelta, en un enfrentamiento UNE, vamos, gana Manuel Conde. Y oíme, cómodamente. Yo me atreví a decirte que si Manuel Conde se cuela, no importa contra quién Manuel Conde. Y es que vea una cosa. Y aquí pues ya me van a... Miren, en este programa, aunque yo fui alumno de Manuel Conde, lo aprendí, somos amigos. No lo podré, ni lo logré enterizar. A ninguno de su parte, solo al vicepresidente. No lo enteré. No voy a decir que tengo paulero. Pero, te quiero decir una cosa. Es interesante ver que en la campaña, en la campaña, en esa campaña electoral, se dieron tres aspectos. La campaña de aire, que es televisión, radio. Spots de muy baja calidad y malos, sin penetración. ¿Por qué? Porque no tenía continuidad. No como aquellos anuncios de, que mano dura, cabeza y corazón. Mano dura, cabeza y corazón. Eso era lo que le digo. Hoy no hubo ni buenas canciones. Ni buenas canciones se tiraron ahora. Hay una, más o menos, vieja. Pero no había punch. O sea, la campaña de aire, nula. No hay mística. No hay mística, porque no había... Aquí es el que tenga más saliva, que traiga más pinón. Aquí, todos parejitos, ahí. Nah. Entonces, de nuevo tenemos la campaña de tierra. Organización. Mamita, con todo el cariño, y el aprecio que le puedo tener a Suri Ríos, no tiene bases. Cabal, comparados con Valor y con UNED, no tienen bases. Entonces, la campaña de tierra que implica que la Guatemala profunda, que decía el Stormero, donde se mueva, esos parecidos la tienen ganada. Con símbolos reconocidos, en el caso del candidato Conde, menos conocido, pero apoya. Entonces, luego está la campaña digital. En la campaña digital le van parejitos. Eso lo veo. Bueno, esos serían los cuatro escenarios. Los tres. El cuarto escenario, ¿cuál sería? Que se logre colar Vía Corta. Aquí sí puede. No, ese no es ese escenario, eso es un milagro. Pero es un milagraso. Porque el hecho de que Vía Corta esté pinteando, eso nos está dando un síntoma. Nos está diciendo que Guatemala va por algún lado. Que ya está llegando el momento de candidatos, no te digo que los demás no se acercan, pero de candidatos diferentes. Porque Manuel Vía Corta es un hombre. El que Manuel Vía Corta aparezca en las últimas encuestas ya en los primeros cuatro lugares. Lo perfilan con... Ya lo perfilan con un posible que se pueda colar. Un empate técnico en el tercer lugar, por ejemplo. Eso es muestra del problema de la forma en que hacemos campaña. Pero no lo mal que hizo campaña en los partidos políticos, que se fueron por el chiste, el chicharrón, la broma, de todo, una cosa realmente para mí ridícula que nos terminó de desgastar a la clase política de ese tema. Mucho TikTok, muchas redes sociales. No. También, digamos, el hecho de que la campaña dure solo tres meses, que sea el Tribunal Supremo Electoral el que pague... No lo vayas, Richard. No lo vayas. Hizo lo que hizo. Roberto, es la ley electoral, la ley electoral, la ley sombra de Taracena dedicadita a Sandra. Y pagó las consecuencias. Y pagó las consecuencias. ¿Y ahora qué? Hay que reformar esa electoral porque no sirve para tener... Un político de oposición debe tener presencia. Un político activo debe tener presencia. ¿Vos no podrías ser candidato? Porque, como hablás... No, ya estoy vetado, ya tengo campaña anticipada, ya me pasan los regolos de Tarzú. Los señores del Tribunal Supremo Electoral son unos mediocres y sus diputados son unos falsos y verdaderos coches para aprobar esa ley electoral. Si no se cambia esa ley, Guatemala no sale adelante. Hay muchos temas que se cambian en esa ley, pero sobre todo el tema de la campaña. No hubo vallas. No, no... Cantidad de anuncios de 20 segundos, pocos, por igual... Oye, pobre Bernardo, vos Bernardo Arevalo, buena gente. Simpático, los de Semilla. Bernardo, buena gente. Pero no... No podían vender. ¿Cómo van a vender? ¿Dónde lo van a vender? ¿Cómo van a vender a todos los que no tienen? Porque los meetings, ya te logramos que los meetings son para que grabes que tuviste bastante gente y los subas a las redes sociales de que la gente te sigue. ¿Qué convencimiento hay ahí? Pero que la gente te ponga atención a lo que dijiste en un meeting no es verdad. Lo que entiendan. No, no te ponen ni atención menos entenderte. De ese tiempo por eso es que importe. Y entonces la falta de debates de verdad porque se volvieron ataques. La falta de exposición de planes de gobierno, la falta de publicidad, anuncios de 20 segundos para 30 partidos políticos. ¿No? Miren, en Estados Unidos la contienda es admiramos a Estados Unidos, porque lo admiramos. Admiramos a Europa, la admiramos. Pero queremos ser como el primer mundo y no hacemos lo del primer mundo. En Estados Unidos tiene legalizada la marihuana y aquí usted consume tres meses preso. Estamos penalizando la marihuana. Por eso hemos molético hay que penalizar las drogas. Señores, partimos de la base de que Dios nos dio libre al vendrío. Entonces, así como eso, dejar que la gente pueda decidir a quién apoyar. Entonces, hay que abrir los espacios de financiamiento privado hacia los partidos políticos como en Estados Unidos. Vamos a tener un fundraising y de otra manera no se puede. Es que por naturaleza humana todo lo que es prohibido es más tentador, ¿verdad? Sí, no, no. Y además se vuelve secreto, incontrolable, inmanejable. Hablemos de la política. ¿Cómo así que no sean límites de campaña? No. Los políticos tienen que tener la capacidad de hacer historia y de mantenerse presente, de mantener su presencia durante todo el periodo. Es urgente. Es urgente la reforma de toda la campaña. Bueno, amigos, estos son los análisis que ha presentado José con Pantel Juárez, Alex Arroyave y Roberto Alejos sobre el tema de la campaña. Yo, como les digo, preveo que para el día de la semana se den sorpresas. Se den sorpresas fuertes. ¿Por qué? Porque realmente la encuesta de la prensa libre es que entendamos esto. El que paga, manda. El que manda, ordena. Y el que ordena, no suplica. Así que, eso, yo no lo creo. muy tendenciosa, muy mandada a ser y así no. Bueno, y se les coló una portada totalmente diferente. Ayer era medianoche, la portada ya hecha y aparece la portada de hoy diferente a la que se les coló. Papá, papá. ¿Verdad? Es un telemonazo, mi hijo. Telemonazo, mi hijo. Porque vean, hay que entender. Lo que no se vale, Richard, es que la gente no salga a votar. Hoy, más que nunca, hay que salir a votar. Hay que, ¿sabe qué? No importa cómo vota. Usted, mire, yo lo voy a decir. ¿Qué haga? Yo solo un candidato no le tengo la buena. Yo puedo decir por ejemplo mismo. Usted salga a votar por el que quiera, menos por neto. Porque ese sí, es la vergüenza de la política. O sea, cuando un tipo se divisa de piñata para ganar votos, está fregado. Yo hablo de estadistas de propuestas. En la área presidencial, usted tiene voto. ¿De quién vota? Tiene votar por dos mujeres preparadas, inteligentes, capaces. ¿Sí o no? Primera vez que se está encabezando de más a dos mujeres. Es un tema que las mujeres no deben aprovechar. Y si quiere un hombre progresista, inteligente, ahí tiene Bernardo Arevalo, tiene Manuel Díaz Corta. Y si quiere un hombre, quiere estadistas, ahí tiene un amulete de Manuel Díaz. Usted, ¿por qué votar? Tiene. Pero si no se vale como dice Roberto Alejo, se quede en su casa viendo Netflix. Netflix no va a solucionar el país. Muchas gracias, Roberto. Gracias por ver más en Corción. Gracias. Gracias. Gracias.